Pero, ¿cómo pudo meterte en la piscina? Podrías haberte ahogado. Sí, pensé que iba a morir. Y aparte perdí mi trabajo. Sí, por segunda vez. No debí haber venido aquí. No seas tonta. No digas eso. No fue tu culpa. Buscaremos otro empleo. No puedes simplemente volver a casa. ¿Pretendes dejarme así nada más? Por favor, piénsalo bien. No puedo quedarme aquí por más tiempo. Además, Volkan está aquí. Vas a perder esa oportunidad. Qué chance tengo, Gonja. Es un cliente de este hotel. Y yo soy alguien que ni siquiera puede trabajar aquí. Debería dejar de soñar tanto. Me dolerá aún más. Bueno, haz lo que quieras. ¿Te vas ahora mismo? Voy a pedirle dinero a mamá y me iré tan pronto me lo envíe. Espera, no la llames aún. ¿A dónde vas? Espera aquí, ya vuelvo. Hola, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Me diría cuánto vale esto. ¿Dónde estará esa chica? Aunque sé que no va a aceptar. Voy a tener que compensarla. Señor Burak, lo estaba buscando. Lo siento mucho, espero que esté bien. Sí, estoy bien. Hemos manejado la situación con esa empleada, no se preocupe. ¿A qué se refiere? Despedimos a la chica. ¿Por qué la despidió? No presenté ninguna queja. Pero cuando la vi tratarlo así... A ver, dígame, ¿todavía está en el hotel? ¿Cómo puedo encontrarla? Deme un momento y lo averiguaré. Vamos, dése prisa. Lo espero. ¿De dónde salió ese dinero? Olvídate de eso, solo tómalo. Déjame al menos hacer esto por ti. ¿Vendiste tu brazalete, Gonja? No importa, igual ya pasó de moda. Sé lo mucho que amas ese brazalete. No puedo aceptar este dinero. Asli, me molestarás aún más si no lo aceptas. Además, soy yo quien te trajo aquí y nos robaron el dinero. Así que, por favor, tómalo. Te juro que me sentiré mejor si lo aceptas. Gracias, nunca olvidaré esto. Espero que nos veamos pronto. ¿Está Asli allí, la que empezó en el bar de la piscina? Debo encontrarla cuanto antes. Acabamos de ir a su habitación. Puede que haya dejado el hotel, señor. Está bien, Aileen, te lo agradezco. ¿Qué pasó? Lo siento, ya se fue del hotel. Te puse en una situación difícil, Erdem, lo siento. No hay problema, lamento que haya sucedido esto. No hiciste nada para perder tu trabajo. Los gerentes aquí son sensibles cuando se trata de la satisfacción del cliente. Tienen cero tolerancia. Ellos también tienen razón. No saben lo que pasó. Bueno, lo hecho, hecho está. Estoy feliz de haberte conocido. Yo también, Asli. Gracias por todo. Dejo a Gonja contigo. Cuida de ella, ¿de acuerdo? No te preocupes. Basta, me vas a hacer llorar. Vamos, no seas tonta. El taxi está aquí. Bueno. Gracias. Ojalá no te fueras. Bueno. Basta. Avísame cuando llegues, ¿de acuerdo? Está bien. Te llamaré, hablaremos. Oye, 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 oye. ¿La chica del taxi es tu amiga? ¿Sabes a dónde va? Sí, va al aeropuerto. Gracias a que la despidieron por falta de tacto. ¿Quién eres? ¿Por qué preguntas por Asli? Muy bien, gracias. Necesito un taxi. Llamaré a uno de inmediato, señor. Espere adentro. A veces el taxi tarda 15 minutos en llegar. No tengo tanto tiempo. Oye, ¡fuera, fuera, 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 fuera! Pero, señor Burak. Solo voy a usarlo un rato. Pero, es el auto de un cliente, señor. Vuelvo enseguida. El azul parece muy pálido. Depende de usted, señora. No puedo decidir entre salmón o morado. El morado me parece mejor. ¿Te parece? Creo que sí. Buen día. Bienvenida, querida. Pero, las tapas definitivamente serán de oro. ¿Te parece? Sí, señora. ¿Qué opinas, Chala? ¿Qué color te parece mejor? El morado. Me gusta. Genial. Morado será. Continuaremos con esto más tarde, bueno? Como guste. Chala. ¿Qué sucede, cariño? Hoy me voy a Bodrum, mamá. ¿Te llamó Burak? Evidentemente. Perfecto. Entonces, manejaste bien el problema. No, realmente. Burak volvió a hacer noticia hoy. Esta vez, tomado de la mano de otra mujer. Increíble. ¿Y qué explicación se le ocurrió? Dijo que era la novia de Volkan otra vez. Asli se llama. Voy a hablar con ella y asegurarme de que él dice la verdad. Así que le dije que iría a Bodrum para conocer a esa tal Asli. ¿Y qué dijo él? ¿Qué puede decir? Entró en pánico, como siempre. Me preguntó si no confiaba en él. Dudo que Burak esté mintiendo, pero es bueno que vayas y eso te hace sentir mejor. Además, así tomas unas vacaciones. Igualmente, íbamos a ir todos a Bodrum para la inauguración del hotel, solo que ahora tú irás primero. Oh, oh. ¿Entonces todos van a ir? ¿Cómo es que se enteraron? Sinan me llamó y me invitó. ¿Por qué el señor Sinan te llamó y te invitó? ¿Y eso qué tiene de malo? Nosotros trabajamos juntos. Olvide decirte, ahora les proporcionaremos productos para el baño. Incluso tenemos una reunión justamente mañana. ¿Así que vas a ir a Estambul mañana? Estaba planeando ir mañana, pero como te vas hoy, pues... Yo también iré a Estambul hoy. Además, quiero hablar con Zelda mientras estoy allá. ¿Hablar de qué cosa? Tú y Burak deberían tener un compromiso previo antes de que termine el verano. De esa forma, la gente dejará de hablar y Burak se comportará mejor ya que su relación se estará poniendo seria. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No creo que Burak quiera nada de esto, mamá. Lo que Burak desee no tiene importancia. Zelda y yo nos encargaremos. Además, se siente muy mal desde que salieron las noticias. Estoy segura de que está a nuestro favor. No te preocupes, querida. ¿Hm? ¿Reconoce el auto de atrás? No lo puedo creer. Este tipo no me dejará en paz. No, no lo conozco. Por favor, ignórelo. ¡Oye, detente! ¡No me persigas! ¡Déjame en paz! ¡Es muy importante! ¡Tenemos que hablar! ¡Vamos, detén el taxi! ¡No voy a detenerme! ¡No seas cerca! ¡Vamos! ¡Es importante! ¡Estoy harta de ti! Dios mío, lo siento, pero podría detenerse en alguna parte. Por supuesto. Eres un gran dolor de cabeza. ¡Eres un gran dolor de cabeza! ¡Perdí mi trabajo por tu culpa! ¡Casi me muero! ¿Qué más quieres de mí? ¡Dime! Escucha, de verdad lo lamento, pero tampoco me has traído buena suerte, la verdad. No te olvides de la pelea en el bar y de vomitarme. En fin, hablé con el hotel. Puedes empezar a trabajar de nuevo. ¿Es por eso que me seguiste hasta aquí? En realidad hay una cosa más. No toques mis cosas. Podemos hablar de eso en el camino. ¡Suéltala! ¡Suelta mi maleta! ¡Dámela! ¡Oiga, oiga! ¿A dónde va? No iré a ningún lado contigo. ¡El taxi se fue por tu culpa! ¡Voy a perder mi vuelo! Basta. ¡Vámonos! ¡Maldición! ¡Maldición! No volveré a preguntar, ¿vienes o no? ¡La cajuela! Entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿A dónde me llevas? ¡Llévame al aeropuerto! Recuperaste tu trabajo. No es necesario que te vayas. Cada día ha sido un circo desde que te conocí. ¿Me puedes llevar al aeropuerto, por favor? ¿Estás seguro de saber a dónde vas? Por supuesto. Es un atajo. Bueno, ¿vas a decirme de qué quieres hablar o qué? ¡Esto es lo que faltaba! ¿Qué? ¿Por qué paramos? ¡Ah! ¡Estamos atascados! Te lo dije. ¿Por qué nos metiste aquí? ¿Y ahora qué hacemos? Yo me encargaré. Solo si te callas. ¡Ah! ¿Asli? Ponte al volante. Pero te volviste loco. No sé conducir. ¿Qué es lo que sí sabes hacer? Dios, ponte al volante ahora. Te diré lo que debes hacer. Es automático. Es fácil. ¡Ah! Ya estoy. Dime qué hago ahora. El auto está en marcha como está. Baja el freno de mano. ¿Sabes dónde está, verdad? Por supuesto que lo sé. ¡Te espero! Aún no lo veo y no quiero que me grites. ¡Oh, Fasli! ¡Ah! ¡Ah! Ahora, pisa ligeramente el pedal de la derecha, el acelerador. ¡Un poco más! ¡Solo un poco! Está bien. Aquí voy. ¡Vamos! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Estoy bien. Lo siento mucho. Arruiné tu auto. No importaría si el auto fuera mío. ¿Entonces de quién es? No lo sé. Tomé el coche de uno de los clientes del hotel para poder alcanzarte. ¿Lo robaste? ¿Choqué un auto robado? ¡Perfecto! Me llevarán a la cárcel. ¡Oh, viejas! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! Las abejas no pueden entrar al agua. ¡Vamos! Pero no puedo entrar al agua. No te preocupes. Te abrazaré. No entres en pánico y me hundas. ¿De acuerdo? Vamos. Toma mi brazo. Ven. Eso vino de mi barriga. Tengo hambre. Yo también. Estamos de suerte. ¡Vamos! Estamos entrando sin autorización a este jardín. Veamos si hay alguien dentro de la casa. ¿Hola? ¿Hay alguien? No creo que haya nadie adentro. Podríamos haber usado el teléfono. Tomamos algo. Ven. No. No podemos tomar nada sin preguntar. Ahora podemos. ¡Vamos! Los maduros están arriba. ¿Cómo voy a subirme? Quizás hay una escalera por aquí. ¿Una escalera? ¿No trepabas a los árboles de pequeño? No. Mamá no me dejaba porque me caía. Está bien. Yo lo haré. Pasé mi infancia subida a los árboles. Cuidado. No te caigas. Si te lastimas un pie, tendré que cargarte. ¡Qué gracioso! ¡Ya! ¡Despierta! ¿Hacia dónde estás mirando? Ya. No te enojes. Está bien. Vamos. Voy a atraparlo esta vez. Baja ya. Está bien. Pero ayúdame, por favor. Cárgame. Está bien. Se suponía que me ayudaras. Perdón. Olvidé lo pesada que eres. ¡Un tractor! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué haces? ¿Viajaremos en un tractor? Sé que prefieres los autos de lujo, pero acostúmbrate. ¡Oiga, señor! ¡Oiga! ¿Pueden parar? ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor, deténgase! ¡Señor, por favor! ¡Oiga! Señor, nuestro auto se averió. ¿Nos llevaría a la carretera principal? Por supuesto. Los llevaré. ¡Vamos! ¡Suban! Muchas gracias. Oigan, ¿están listos? Sí. Bueno, aquí vamos. Qué bueno que encontramos esto. No me subí a uno desde que era chica. Es divertido, ¿verdad? Mucho. ¿Tú qué vas a saber? ¿Qué me querías preguntar? Necesito pedirte un favor. ¿Tú quieres algo de mí? ¿Qué cosa? Mejor hablaremos al llegar al hotel. Debe ser algo que no me va a gustar. Por eso no me lo dices ahora. Eres más inteligente de lo que pareces. ¿Qué significa eso? ¿Te parece que soy idiota? No quise decir eso. ¿Qué significa más inteligente de lo que pareces? Significa que pensaste que era estúpida. ¿Por qué pensaste eso? ¿Qué te hice para que pienses eso? ¿Qué te hice para que no me va a gustar?